Me quedo callado No me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas con un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Y sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí Y de la vida que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Yo, yo quiero un mundo contigo No me detengo Pase lo que pase, seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me doy por vencido